¡Hola a todos! Churris, churras y churros Hoy vengo con un nuevo vídeo en el que os voy a mostrar mis labiales más naturales de la firma MAC Por supuesto los que yo tengo, no tengo todos los del mercado porque no hay tanto parné Me vais a ver en varios vídeos con estas ropas, estos atuendos Eso sí, he tenido que recogerme el pelo porque de verdad no aguantaba más Estaba cual, no sé, no sé, cual camello en el desierto ahí me estaba derritiendo como un bombón Obviamente de chocolate blanco, no aguantaba más y he dicho pues me recojo el pelo Me pongo un chongo ahí bien en lo alto y sigo grabando como si no pasara nada Porque con el aire acondicionado y el pelo suelto llevaba el pelo ahí a la Paulina Rubio pero para el blau Y como que no había manera me lo enganchaba con los codos al doblarlos Y he dicho pues me pongo un moño, si total a mí mis amores me van a querer igual con moño, sin moño, no importa Así que nada, dentro vídeo Perdonadme si se oye demasiado el ventilador pero no puedo grabar sin él Somos uña y carne, primos hermanos, estamos unidos por y para siempre Somos como dos siameses que no se pueden separar al nacer Así que perdonadme si escucháis demasiado el ruido del ventilador Pero sin él moriría lenta, lentamente, lentamente, moriría muy lentamente Y creo que no queréis ver eso Así que perdonadme por el ruido Y hoy voy a mostraros mis labiales de MAC con tonos más naturales Tengo de la gama Satin, de la gama Lustre, tengo de la gama Glaze o Glacé Tengo diferentes gamas de labiales de MAC De todos modos tenéis en mi canal un vídeo en el que os explico las diferentes texturas de los labiales de MAC En qué se diferencian y qué características tiene cada una Pero ahora no me voy a enrollar porque si me pongo a explicar eso el vídeo va a ser eterno Así que empiezo ya mostrándoos directamente los diferentes tonos que tengo Empiezo por un labial que dicen, dicen, se comenta, se rumorea Que es el labial que utiliza Marta Sánchez Es el Cherish, es de la gama Satin Se llama así tal cual, Cherish De todas maneras intentaré ir poniéndoos aquí los nombres para que lo veáis con más claridad Es este labial de aquí, como os digo es de la gama Satin Es una gama, una textura que no es mate Pero es lo más cercano a un mate que hay Es este labial de aquí Me parece un color muy bonito Yo lo compré en una Masterclass de MAC Sabes que tienes un dinero para gastar y demás Y me apeteció cogerme este color, me parece súper bonito Es cierto que no me lo pongo mucho, es uno de los labiales de MAC que tengo que no suelo ponerme muy a menudo Y no sé por qué, porque la verdad es que el color es súper precioso Seguimos por el siguiente que tengo en este orden También es un Satin Ha sido casualidad, no los voy a decir en orden Pero bueno, estaba ahí puesto Este lo tengo mucho, mucho más utilizado, como veis Y es el Brave Este labial lo llevé en la boda de mi hermana Y ella, que era la novia, también lo llevó Es un labial súper bonito En conjunto con el perfilador Soar Queda de lujo Es muchísimo más rosado No sé, es súper, súper bonito De verdad queda precioso en los labios Muy natural, muy ponible Con un look muy cargado, con un look muy cargado, con un look muy potente O con un look muy natural Siempre queda bien, me parece un labial perfecto y precioso Creo que combina perfectamente con todo lo que pongas Y me gusta muchísimo, muchísimo Y bueno, creo que es un candidato muy firme Si tenéis que cogeros algún labial natural de MAC Creo que el Brave es un candidato muy importante Y si os vais a casar, de verdad echadle un ojo porque es un color precioso El siguiente que os muestro es un mate Se llama Novele Vogue Este es quizá un poquito más rosado Pero bueno, también es bastante natural dentro de lo que cabe Como os digo, es un mate Los labiales mate de MAC pues son simplemente eso Labiales mate que no tienen ningún tipo de brillo Ningún tipo de satinado Los satin pues son algo más satinados Como su propio nombre indica Y aunque es el más rosado de los tres que os he mostrado hasta ahora Creo que va a ser el más rosado que os muestre en todo el vídeo Creo que tiene un color súper, súper bonito Es muy cómodo de llevar también en los labios Me gusta mucho la gama mate de MAC Porque dentro de ser mate es muy ponible No reseca nada el labio Y creo que queda espectacularmente bonita Así que bueno, el Novele Vogue pues también es una opción Yo creo que lo cogí en alguna colección Pero creo que lo tenéis en lineal fijo De todas maneras, os voy a dejar aquí abajo La página web de maccosmetics.com o .es Bueno, la española creo que es .es Para que podáis ver qué labiales tenéis ahora mismo en lineal fijo Y tenemos un mosquito que está como un borracho con el aire acondicionado Es como que no puede volar Seguimos por el único labial que tengo de la gama Glacé o Glaze Que es el Hue Es un labial que hay personas a las que les queda muy bien Pero yo no me veo demasiado favorecida con él Es este de aquí Prácticamente ni lo vais a apreciar Porque los labiales de la gama Glacé Tienen esa textura como muy transparentosa Son labiales muy, muy, muy... ¿Cómo explicarlo? Muy translúcidos No son nada opacos Y ahí veis Dejan color pero tampoco cubren muchísimo el labio Y es un labial bastante natural Pero no tengo muchos labiales de esta gama Porque, no sé, a mí no me gustan los labios cubiertos normalmente Y los de la gama Glacé Pues no tienen una cobertura demasiado alta Así que yo opto más por otro tipo de texturas ¿Por qué no? Os voy a mostrar el Ángel Que es de textura Frost No soy nada fan de las texturas Frost De hecho creo que en MAC solo tengo dos de esta textura Porque son texturas como escarchadas Pero la verdad es que el Ángel es un labial que hay que tener Es un labial básico de MAC Es muy bonito Sienta muy bien Ya veis que también lo tengo bastante utilizado Este me lo regaló Miriam Si me estás viendo, cariño Te mando un beso enorme Y espero que vaya muy bien el parto de la próxima nena Es un color muy bonito, muy bonito, muy bonito Sienta muy bien en los labios Queda muy bonito Es rosadito Pero es bastante natural Y ya os digo Es la gama Frost Que es como escarchada No es una gama de MAC Que a mí me emocione demasiado No porque esta gama... No por MAC Sino por cualquier labial en general Que sea escarchado No me llaman mucho la atención Pero me parece un color súper bonito Creo que sienta muy bien en los labios Y tenía que destacarlo Otro básico, básiquísimo de MAC Creo que voy por el segundo Este creo que decían que lo utilizaba mucho Creo que era Sara Carbonero Si no me equivoco Y es de la gama Lustre Es el Patissegui Es el segundo que tengo Y mirad como está Me gusta muchísimo este labial Es un color súper bonito La gama Lustre Al igual que la gama Glaze Se caracteriza por ser bastante brillante Y no muy opaca Pero sin embargo Es más cubriente que la Glaze Y no sé Sigue siendo igual de brillante Es un poco de efecto gloss Pero sí que creo que tiene algo más de cobertura Que la gama Glaze Me gusta mucho este labial Es muy cómodo de llevar Para mí es un básico Porque es un labial con el que sé que siempre Siempre, siempre Me ponga lo que me ponga Voy a acertar No sé, me parece muy Además muy agradable de llevar Los labiales de la gama Lustre Son muy cómodos No resecan para nada Nada, nada El labio Se aplican súper fácil otra vez Se reaplican súper fácil Mejor dicho Y la verdad es que son una pasada Me gusta muchísimo el labial Patisserie Vamos a por el Velvet Teddy Y este ya es de los que tiene La parte de arriba de otro color Porque sabéis que los labiales nuevos de MAC Ya vienen así como Que para las chicas Es luego en el cajón Tiene que ser mucho más cómodo Es de la gama mate también Y es este color más marroncito Es este de aquí Este es natural Dependiendo para quién Si tienes un labio bastante oscurito Bastante pigmentado Pues probablemente este labial Te quedará como si prácticamente No llevases labial A mí se me ve Porque yo no tengo el labio tan pigmentado Y es que soy muy blanquita de piel Pero aún así Dentro de que se me note Es un color bastante natural Es un color bastante neutro No estamos hablando de un fucsia Ni de un morado Ni de un rojo Es un color bastante natural Me voy a arrancar el brazo Para enseñaros los swatches Es un color bastante natural Bastante bonito Creo que el Velvet Teddy También es como un icono de la firma Y la verdad es que es muy top Este labial El siguiente que os enseño Es de la gama Lustre de Amiel Este salió en una colección Una edición especial Se llama Flyer for Finally Y este no sé si lo podréis encontrar todavía Aunque ya se haya pasado esta colección Yo por si acaso os lo muestro Por si lo podéis encontrar O por simplemente Si lo tenéis en casa Y os habéis olvidado de él Como os decía Es de la gama Lustre Es una gama cremosa Transparentosa Que aporta brillo No aporta mucha cobertura Y con el que hay que tener Mucho cuidado en verano Porque estas barras Tienden a ser Bastante frágiles Bastante Débiles Porque Son como demasiado Glossy Y bueno Creo que el color es precioso Creo que el color es muy bonito Tengo varios que son así de colección Pero bueno Creo que os los voy a enseñar Por si pudierais conseguirlos Porque algunos sé que están en línea del fijo Aunque yo los tenga en edición de colección Y porque igual los tenéis por casa Y os puedo recordar que los tenéis Este también es de la gama Lustre Es de esta colección tan bonita Y es el Altered Base Como su propio nombre indica Este labial no lo utilizo demasiado No sé si no me sienta demasiado bien Es este de aquí Es también como una especie de beige Pero es como muy color corrector Y creo que en mi piel Pues no destaca demasiado Y bueno Pues no me lo pongo mucho A ver Me lo he puesto Pero no me lo pongo mucho Y eso que el color es muy bonito Pero No es uno de labial Con el que más favorecida me sienta Pero creo que en otros tonos de piel Podría quedar bastante mejor Que en la mía La verdad es que es un color muy bonito Sigo por este De una colección preciosa Que salió Este es el Creme de Nude Es de la gama Crimson Que es una gama un poquito más cubriente Pero sigue siendo brillante Es el Creme de Nude Pero este os lo enseño Porque sé Seguro que lo tenéis en lineal fijo Es un color muy 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 bonito Yo lo cogí por las dos cosas Pues porque es un color muy bonito Y porque al final Al ser de colección Me gustaba Mucho el packaging Y ya que sabía Que me quería hacer con este labial Pues dije Que mejor momento que este Que mirad Que packaging más precioso Es este de aquí Es un Crimson Por lo tanto es Un poquito más cubriente Y aunque brilla No brilla tanto como otros Y es un color muy bonito ¿Veis la diferencia entre La textura del Velvet Teddy Y el acabado Y el acabado de estos Que son mucho más brillantes Y este también es brillante Aunque menos que los otros Os muestro este de aquí Que tiene un packaging Preciosísimo Es el Maxile No sé cómo llamarlo También es un Crimson Y es de la colección De Mariah Carey Tiene aquí la firma de ella Y ahí lleva una mariposa La verdad es que es muy bonito Y este tiene un color Súper 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 bonito Este es ese de ahí Al ser un Crimson Pues tampoco tiene una cobertura Muy alta Y este me da como pena utilizarlo Porque no quiero que se me estropee La barra con la mariposa Que es preciosa Pero veis que también es un color Muy 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 natural Muy bonito Cuando saca colecciones MAC Muchas veces tiro a los colores así Más nude No sé por qué Me gustan mucho De esta colección de MAC Que es yo creo El packaging más bonito Que ha sacado MAC Junto con el de Mariah Carey Salió este Que es un packaging azul Verdoso Que parece agua Con gotitas Como si estuviese mojado Me parece increíblemente bonito Este labial Este es de la gama Lustre también Todos los nude que tengo Son de la gama Lustre Este es un color un poco grisáceo Yo creo que no termino de verme Muy favorecida con él Porque tampoco tiene mucho color No sé si lo vas a poder ver Está ahí Pero es que es un color Muy tono piel Es prácticamente más claro Que mi labio Y ponerme en mi labio Cosas más claras Que mi propio labio Es como que no me hace verme Nada favorecida Pero es que el packaging es tan bonito A veces me lo pongo Pero la verdad es que No es de los que más me pongo Ni muchísimo menos Os muestro este de aquí Que es de una colección también preciosa Se llama Hot Chocolate Y es un satin Este creo que es el más oscuro De los que os voy a mostrar Y aunque es natural Ya tira un poquito más Hacia el violáceo Pero bueno También sigue siendo un tono Bastante bueno Neutro digamos Si tira un poco más Hacia el violeta Pero no es Pues eso Ni un rojo Ni un fuchsia Ni un granate Ni un morgoña Ni un morado Ni un lila Creo que es un tono Bastante neutro Tiene ahí su subtonito Más amoratado Pero es muy bonito también Y bueno Al ser un satin Pues cubre bastante el labio Y queda muy bonito Os enseño otro lustre Que me encanta Y que tengo destrozado Que es el syrup Mirad como lo tengo Es un labial que he utilizado muchísimo Y os digo que los labiales De la gama lustre Pues se estropean un poquito más Porque son demasiado delicados Son como muy cremosos Y eso hace que la barra Pues a veces se parta Es el que volveré a reponer En mi próximo Back to Mac Si es que no lo repongo antes Porque es un color precioso Me gusta muchísimo Lo utilizo un montón Me lo pongo Y me hidrata un montón el labio Es muy fácil para mi retocármelo Creo que el color es precioso Creo que sienta estupendamente bien Me sorprende no haberme hecho con él antes Porque es un color muy bonito Y bueno ya os digo Lo tengo bastante estropeado Por llevarlo en el bolso y así Pero enseguida me volveré a hacer con él Y el último 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 ya que os muestro Es el que llevo puesto Es el Twig Yo lo tengo de colección La última colección O de las últimas colecciones Que ha sacado Mac Que tienen este packaging Entre morado y verde Es muy bonito Y el labial pues como veis Lo llevo puesto Es también un satin Y el color Debo decir que es precioso A ver Es un color Marrón Rosado No sé Me parece súper bonito Creo que sienta muy bien en los labios Yo me lo pongo con looks así Con colores azulados Me lo pongo Con looks más marcados Con looks mucho más naturales Porque creo que sienta bien siempre Creo que es un labial Que puedes ponerte En cualquier ocasión Algunas veces me habéis dicho Que lo tiene en la línea al fijo Así que No lo sé Podéis echar un ojo Pero de todas maneras En el stand de Mac La última vez que yo fui Que ha sido la semana pasada Seguía estando Así que si os apetece echar un ojo Yo lo recomiendo un montón Creo que sienta muy bien Y que es un labial muy bonito Y ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Creo que os he mostrado Unos 15 labiales más o menos Son bastantes Y tenéis bastantes opciones Para elegir diferentes Más rosados Más amoratados Más marrones Así que espero que el vídeo Os haya servido de utilidad Si estáis buscando algún labial De estas características Creo que tenéis bastante variedad Para elegir Yo creo que tengo que quedarme con el syrup Con el Con el patisserie Con el Con el Twig Con el brave Creo que son como los cuatro Que están ahí Más on fire Porque son colores muy bonitos Y sin nada más que añadir Me despido Os recuerdo por supuesto Que aquí abajo Tenéis un botón donde dice suscribirse Podéis hacerlo Si queréis apoyarme A mí me haría muy muy feliz Que esta familia vaya creciendo Poco a poco Si no queréis perderos ningún vídeo Podéis darle a la campanita Para que Youtube os avise Y os envío una notificación Cada vez que subo un vídeo Porque si Señores Youtube Cada día se pone Más exquisito Por mi parte No tengo mucho más que añadir Si ya me conocíais Pues encantada de volver a recibiros Si no me conocíais Soy Garasi Espero que este vídeo Os haya gustado Y que sea el primero de muchos Que vamos a compartir En la cajita de información Os voy a dejar el link directo A la página de Maccosmetics.es Para que podáis ver Todos los tonos de los labiales Y por supuesto También os dejaré el link directo A todas mis redes sociales Mi dirección de email Y mi página web Donde más activa estoy siempre Es en Instagram Ahí podéis verme En Instagram TV Podéis verme en Stories Tengo mis destacados Para que tengáis Algunas dudas resueltas Tengo mi perfil a Picker Para que podáis comprar Los productos Que más me gustan Sin necesidad de preguntarme Cuáles son Ahí tenéis todos mis favoritos Tenéis fotos Un poco más De mi día a día Así que Si no queréis perderos Nada, nada, nada Os espero por allí Yo voy a seguir grabando Que yo me he venido muy arriba Hoy Ya que me he maquillado Y me he preparado Digo venga Hoy me pongo a ello Así que voy a grabaros Creo que ahora mismo Un story time Y nada más amores Que os mando un beso enorme Que os quiero muchísimo Que muchísimas gracias Por estar y por seguir ahí Que no cambiéis nunca Y que nos vemos Súper, súper, súper Prontito Lunes, miércoles y viernes A las 6 de la tarde Hora Peninsular Española En un nuevo vídeo Un besazo Chao Un besazo